¿Qué es el plan de reforma penitenciaria del Paraguay? Nosotros estamos trabajando en una cooperación técnica y Colombia había sido recomendado por consultores internacionales para ver la producción penitenciaria, principalmente las actividades productivas en el esquema de un plan de reforma penitenciaria del Paraguay sobre la elaboración de un modelo de reinserción país. En el marco de este trabajo también tuvimos conocimiento de lo que es el teletrabajo en las cárceles y el impacto del teletrabajo en una verdadera posibilidad laboral al salir del sistema penitenciario y evitar que estas personas al tener un trabajo o una proyección laboral a la salida evite que vuelvan a reincidir en la delincuencia y reingresar al sistema penitenciario. ¿Qué consiste el programa de teletrabajo? Que es un programa que nos capacita a las internas en competencias digitales preparándonos en una expectativa de trabajo desde la casa vinculándonos a las empresas. El teletrabajo fue muy importante en la experiencia considerando que los actuales avances de las tecnologías esto sí tiene una salida laboral real porque estas personas que salen del sistema penitenciario pueden estar al mismo nivel que otras personas que no ingresaron al sistema penitenciario y que se proyectan laboralmente con el teletrabajo. Todos estos aspectos fueron muy útiles para nosotros en esta visita poder ver in situ, conocer cómo funciona operativamente dentro de las cárceles lo que está en los libros o en los manuales y nosotros poder replicar algunas experiencias positivas y mejorar las que tenemos en el Paraguay en el afán de buscar un mayor impacto en las personas privadas de libertad. Que para nosotros en el Paraguay no es solamente un tema de atención en materia de seguridad sino también es darle oportunidad a personas que en su mayoría han llegado al sistema penitenciario por el fracaso de otros órganos del Estado en etapas anteriores a la comisión del delito, sobre todo las personas que son cabezas de familia, como en el caso de las mujeres, que se replica Colombia con Paraguay, mujeres cabezas de familia en extrema pobreza que por una situación de necesidad económica terminan privadas de su libertad. ¡Gracias!